El presidente Juan Orlando Hernández dio la bienvenida a dos buques de la Fuerza Aérea de Japón que hoy llegaron a Puerto Cortés. De la llegada a dos buques de la Fuerza Naval de Japón, su misión es de paz y de acercamiento entre nuestros pueblos. Durante su estadía podrán sentir la calidez de nuestro pueblo, conocer nuestra cultura, degustar nuestra gastronomía, conocer nuestra riqueza ancestral, la civilización maya, nuestras playas y tantas cosas que Honduras tiene que ofrecer al mundo. Y estoy seguro que se van a dar cuenta que Honduras inicia su gran camino, la gran ruta de conectar al mundo. Honduras conecta al mundo. El presidente Hernández dijo que Puerto Cortés empieza a vivir una historia diferente y que van a explotar las bondades que tiene el puerto a nivel nacional e internacional. Indicó que Cortés se conectará con Amapala a través del corredor logístico que impulsa el gobierno. Tendremos la enorme oportunidad de conectar ambos océanos con una distancia de aproximadamente 391 kilómetros. Y es cuando Honduras comenzará su gran carrera por convertirse en un centro logístico para la región centroamericana, para el Caribe y eventualmente para el mundo. El mandatario agradeció el apoyo del gobierno del Japón por el financiamiento de 135 millones de dólares para la rehabilitación y fortalecimiento del complejo hidroeléctrico Cañaveral-Riolindo. Aprovecho para agradecer al pueblo y al gobierno de Japón por su apoyo en la rehabilitación y fortalecimiento del complejo hidroeléctrico Cañaveral-Riolindo. Este programa de financiamiento especial nos va a permitir el reemplazo de los componentes de las dos centrales de generación, incluyendo turbinas, generadores y equipos auxiliares por equipos de mayor eficiencia que permitan el incremento de la capacidad de generación y transmisión de ambas centrales. Se instalarán nuevos sistemas de control con tecnología digital, reguladores de velocidad y relevadores de protección y el sistema SCADA. El financiamiento es de aproximadamente 135 millones de dólares en condiciones sumamente favorables para Honduras. Además, anunció que en los próximos días viajará a Corea del Sur y Japón, donde tiene programado un encuentro con profesionales y expertos para promover las sedes en Asia. Gracias por ver el video.